Están bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo regresar la ventana antigua del perfeccionador de bordes de Photoshop como el que teníamos en la CS6 o CSC 2015, si no mal recuerdo. Una ventana que era mucho más amigable cuando queríamos perfeccionar los bordes en el cabello, sobre todo, que es lo más complicado a la hora de hacer recortes. Y que ahora en la nueva versión de Photoshop, desde la CS18, pues ya es muy complicado o es una interfaz distinta. Así que si quieren cómo regresar al pasado, quieren saber el siguiente video. Pues bien, vamos a ocupar de muestra a esta chica, este cabello que tiene aquí. Si nosotros quisiéramos hacer una selección, pues vamos a ver una selección un poco rara, muy cortada. Si nosotros vamos aquí a donde dice seleccionar y aplicar máscara, o si vamos a selección y escogemos a través del comando al control más R, nos va a lanzar esta ventana, que bueno, pues es muy diferente a la que nosotros conocíamos y que quizás para muchos sea un poco más complicada. Aunque esta opción brinda mejores opciones, bueno, la otra estamos más acostumbrados y quizás alguien por alguna razón necesite regresar a esa ventana. Vamos a quitar esta ventana por ahora. Y lo único que tenemos que hacer es ir nuevamente a selección y posicionarnos sobre esta opción que dice seleccionar y aplicar máscara, pero presionar la tecla Shift y dar clic. En automático vamos a tener aquí la ventana de perfeccionar borde. Como la teníamos anteriormente, ya de aquí simplemente empezamos a hacer lo que tengamos que hacer. Aquí simplemente jugamos con el cabello de la chica para tener mayor definición y que no se vean los cortes todos mordidos y feos. Ya simplemente aquí le damos en OK, esperamos a que aplique la máscara y ya simplemente aquí podemos darle suprimir, voy a quitar la capa de abajo y pues ya tenemos como mayor definición en el cabello. Obviamente esto es muy, muy rápido, pero bueno, es para que entendieran cómo funcionaba esa ventana de máscara y que podemos recuperarla a través de este pequeño truco. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.